Pedro padece EPOC desde el año 2011, una enfermedad que limita su capacidad pulmonar y su actividad física. Es crónica, no tiene cura y puede llegar a ser mortal si no se sigue el tratamiento adecuado desde casa. Las personas ingresan mucho con este problema, ingresan muchas veces por falta del manejo del tratamiento. Entonces es fundamental una información adecuada al enfermo para que conozca su enfermedad, para que conozca todos los tratamientos que tiene a su mano. Podríamos mejorar la accesibilidad y el conocimiento que podemos transmitir, en este caso a las personas que tienen EPOC, a través de lo que es la tecnología de la información, a través de las apps. Y así es como surge la iniciativa Retos a Luz Andalucía, un reto de innovación que la Administración andaluza lanza. A los profesionales, a la sociedad, a las asociaciones de pacientes, a la sociedad en general. Y poner a trabajar el talento. Aliándose entre ellos pueden proponer una solución que permita hacer el sistema más sostenible, mejorar la atención de los pacientes o incluso cambiar la forma en la que se hace. En esta primera convocatoria que impulsan las Consejerías de Salud y de Empleo, con la colaboración de Vodafone y Sandetel, el reto se dirige al desarrollo de una app para mejorar la accesión al tratamiento de las personas con EPOC. Pero es solo el principio. Porque existe mucho conocimiento en la sociedad y la única manera de aflorarlo es retando a la sociedad y teniendo algún tipo de compensación a cambio de las buenas soluciones que encontremos. Una manera de que el ciudadano participe de forma directa en la mejora de la sociedad, con varios alicientes, la competición, la dotación económica de los premios y que la aplicación se pilote en un entorno real y lo más motivador. Que el paciente pueda llegar a escuchar estas palabras. Que le está yendo bien porque ha aumentado la capacidad, tenía 2.200 y hoy tiene 2.800, ha aumentado.